Música Experiencia de Aprendizaje Integrada 4 Para primer y segundo grado de secundaria Actividad 4 Analizamos la proporcionalidad en actividades que promueven la igualdad de oportunidades Hola, en la actividad anterior comprendimos la importancia de promover el ejercicio de los derechos y deberes Entre ellos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Ahora veremos el caso de una tejedora que junto a otras mujeres Toman decisiones para alcanzar la igualdad de oportunidades Con base en el análisis de magnitudes proporcionales De este modo, podemos reflexionar acerca de lo que hemos ido avanzando como país En este bicentenario, respetando nuestros derechos Comencemos Cuando analizamos el derecho de igualdad de oportunidades Vimos que la mujer peruana ha ido ganando espacios de participación y acceso Por ejemplo, al empleo remunerado Lo que le permite desarrollarse integralmente Y alcanzar sus metas personales y familiares Leemos el siguiente caso y respondemos Mercedes Flores cuenta en una entrevista Que pertenece a una asociación de mujeres tejedoras en Paja Toquilla Virgen del Perpetuo Socorro del pueblo de Narihualá de la región Piura Indica que su asociación inició en 1997 con 18 mujeres Pero que cuando les empezó a llegar más trabajo Tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos Y ahora son 55 mujeres Muy emocionada explica que los productos que ofrecen Se realizan mediante un tejido tradicional Que se transmite de generación en generación Y orgullosa comenta que su trabajo Empodera a las mujeres de la asociación Porque elaboran sombreros de damas y caballeros Carteras, floreros, paneras, llaveros, lámparas, etc. Finalmente explica que el sombrero chalán que está elaborando Es de una hebra determinada Y demora en hacerlo seis días Hay otros sombreros que tardan 15 días Y los más finos lo hacen en 25 días Pero son los más caros porque llevan más trabajo hacerlos Pues una hebra la dividen en dos o en tres Para que tengan un acabado más refinado Si a cada mujer de la asociación Le encargan elaborar cinco sombreros chalanes en 30 días ¿Cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación Para atender un pedido? Y si por la urgencia del pedido Se contara con el triple de mujeres ¿En cuántos días se terminaría el mismo pedido? Considerando el caso mostrado Entrevista a una mujer empoderada de tu familia o comunidad Que, al igual que Mercedes Flores Realiza actividades emprendedoras En dicha entrevista Anota en tu cuaderno las magnitudes presentes Que le permitan tomar decisiones Según varíen y se relacionen Por ejemplo La cantidad de productos que realiza El tiempo que le toma elaborar un producto La cantidad y el costo de los materiales Etcétera A continuación Te ayudaremos a resolver la situación inicial Para que resulte sencillo realizar Tus anotaciones durante la entrevista Respondemos en el cuaderno las siguientes preguntas 1. ¿A qué se dedica Mercedes Flores? Mercedes Flores se dedica a tejer 2. ¿Con cuántas mujeres inició la asociación? ¿Y cuántas son ahora? Se inició con 18 mujeres Ahora son 55 mujeres ¿A qué se debió? ¿Llegó más trabajo? Y se tenía que cubrir los pedidos 3. ¿Qué relación existe Entre los días que se demoran en hacer un sombrero Con el precio en que se venderá? Los días que se demoran en hacerlo Depende de la hebra y la división de ésta Los sombreros que tardan más días en hacerlo Son los más finos Pero son los más caros 4. ¿Qué relación existe ¿Qué relación existe entre el número de mujeres tejedoras Menor número de días para terminar el pedido? Sigamos comprendiendo el problema Para ello respondemos 1. ¿Cuántas mujeres conforman la quinta parte de la asociación de tejedoras? Como sabemos que el total de mujeres de la asociación de tejedoras es 55 Realizamos la operación matemática 1. ¿Cuántos sombreros teje cada mujer en 6 días? Elaborando el sombrero chalán Elaborando el sombrero chalán Cada mujer tejería un sombrero en 6 días Si fueran los sombreros fino o más finos No tejerían ninguno Porque tardan entre 15 a 25 días respectivamente 3. ¿Qué relación hay entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados? La relación es directamente proporcional A mayor cantidad de mujeres tejedoras Más cantidad de sombreros elaborados Diseñamos una estrategia o plan Establecemos la relación que existe Entre el número de mujeres tejedoras Y la cantidad de sombreros elaborados Construimos un diagrama tabular o tabla Con la relación entre el número de mujeres tejedoras Y la cantidad de sombreros elaborados Construimos un diagrama cartesiano Con la relación entre el número de mujeres tejedoras Y la cantidad de sombreros elaborados Calculamos cuántos sombreros elaborará La quinta parte de las mujeres Para atender el pedido Calculamos en cuántos días terminarían El mismo pedido el triple de mujeres Ejecutamos la estrategia o plan Identifiquemos la relación que existe Entre el número de mujeres tejedoras Y la cantidad de sombreros elaborados Considerando que una mujer tejedora Elabora 5 sombreros chalanes En 30 días Completemos la tabla y el diagrama cartesiano Para saber cuántos sombreros elaborará La quinta parte de las mujeres Para atender el pedido Tenemos el diagrama tabular o tabla La magnitud número de mujeres tejedoras Los valores La magnitud cantidad de sombreros elaborados Los valores De acuerdo a los datos del problema Una mujer tejedora Elabora 5 sombreros chalanes En 30 días Entonces Dos mujeres tejedoras Elaborarán 10 sombreros chalanes En 30 días Multiplicamos A la magnitud número de mujeres tejedoras Por 5 Para obtener la magnitud cantidad De sombreros elaborados 1 por 5 5 2 por 5 10 3 por 5 15 4 por 5 20 Y así continuamos Hasta 11 mujeres tejedoras 11 por 5 55 Entonces 11 mujeres tejedoras Elaborarán 55 sombreros chalanes En 30 días ¿Por qué consideramos Solo hasta 11 mujeres tejedoras? Porque 11 mujeres Representan La quinta parte Del total De mujeres De la asociación Tenemos el diagrama cartesiano En el eje horizontal El número de mujeres tejedoras De 1 Hasta 11 En el eje vertical La cantidad de sombreros elaborados De 5 Hasta 55 Interpretamos Una mujer tejedora Elabora 5 sombreros chalanes En 30 días 11 mujeres tejedoras Elaboran 55 sombreros chalanes En 30 días Continuamos Si a cada mujer De la asociación Le encargan Elaborar 5 sombreros chalanes En 30 días ¿Cuántos sombreros Elaboraría La quinta parte De las mujeres De la asociación Para atender Un pedido? La quinta parte De las mujeres Es 11 En la tabla Observamos 11 mujeres tejedoras Elaborarían 55 sombreros En 30 días En el diagrama cartesiano También observamos 11 mujeres tejedoras Elaborarían 55 sombreros chalanes En 30 días Respuesta La quinta parte De las mujeres De la asociación Elaborarían 55 sombreros chalanes Y si por la urgencia Del pedido Se contara Con el triple De mujeres ¿En cuántos días Se terminaría El mismo pedido? Sabemos Que las 11 mujeres Tejedoras Terminarían El pedido En 30 días El triple Sería 33 mujeres Tejedoras Entonces Lo harían En la tercera Parte de tiempo Si las 11 mujeres Lo hacen En 30 días El triple Es decir 33 mujeres Lo harían En 10 días También podemos Calcular Aplicando La regla De 3 simple Magnitud Mujeres Magnitud Días A más mujeres Menos días A menos mujeres Más días Es una magnitud Inversamente Proporcional Generamos La ecuación 11 mujeres Lo harían En 30 días El triple 33 mujeres Lo harían En X días Resolviendo 30 pasa A multiplicar A 11 Se tiene X es igual A 11 por 30 Entre 33 Simplificando Nos da 10 días Respuesta Se terminaría En 10 días Reflexionemos Sobre el desarrollo Y nuestras Conclusiones En el cuaderno 1 ¿Cuántos sombreros Lograrán Elaborar La quinta parte De las mujeres De la asociación? La quinta parte De las mujeres De la asociación Lograrán Elaborar 55 sombreros 2 ¿Cómo se obtienen Los demás valores De ambas magnitudes? Se obtiene Relacionando El número De mujeres Tejedoras Y la cantidad De sombreros Elaborados Datos De la situación Problemática Y registrando En un diagrama Tabular 3 Si triplicamos El número De personas ¿Qué sucede Con la cantidad De sombreros Elaborados? La cantidad De sombreros Elaborados Se mantiene Constante Equivalente Al pedido Pero El número De días Disminuye De 30 días A 10 días Si Mercedes Flores Quisiera quintuplicar La producción ¿Qué decisión Tendría que tomar Respecto Al número De personas? Explicamos Tendría que quintuplicar El número De miembros De la asociación 1 ¿Qué entendiste Por la constante De proporcionalidad? Si dividimos Cualquier cantidad De una de las magnitudes Entre el que corresponda En la otra El valor Que nos da Es siempre El mismo Observamos El diagrama Tabular Si dividimos 1 Entre 5 Es igual A 2 Entre 10 Es igual A 3 Entre 15 Y así Sucesivamente Escribimos Entonces 1 Entre 5 Es igual A 2 Entre 10 Es igual A 3 Entre 15 Es igual A 4 Entre 20 Y así Podemos Continuar Dividiendo 4 Entre 20 Nos da 0,20 0,20 Es la constante De proporcionalidad K Es igual A 0,20 2 Cuando dos magnitudes Son directamente Proporcionales ¿Por qué? Justificamos Con tres ejemplos Dos magnitudes Son directamente Proporcionales Cuando una magnitud Aumenta La otra También Aumenta O podemos decir Cuando una magnitud Disminuye La otra También Disminuye Ejemplos El precio De 2 Kilogramos De cebolla Es 5 Soles ¿Cuánto Costará 5 Kilogramos De cebolla? A más Kilogramos De cebolla Mayor precio Como pueden notar Ambas magnitudes Aumentan 2 11 personas Elaborarán 55 sombreros ¿Cuántos sombreros Elaborarán? 20 personas A más personas Más sombreros A menos personas Menos sombreros 3 Un día Equivale A 24 horas ¿Cuántas horas Hay en 7 días? A más días Más horas De otra manera A menos días Menos horas Evaluamos Nuestros avances Competencia Resuelve problemas De regularidad Equivalencia Y cambio Observen Los criterios De evaluación Si ustedes Marcan Lo logré Estoy en proceso De lograrlo Y responden La pregunta ¿Qué puedo hacer Para mejorar Mis aprendizajes? Ficha 2 Propósito Establecemos Relaciones Entre datos De dos magnitudes Y transformamos Esas relaciones En proporcionalidad Directa También Empleamos Estrategias Segurísticas Y el procedimiento Más conveniente A las condiciones Del problema Albergamos Perros Sin hogar Una Asociación Protectora De animales Acondiciona Una casa Para albergar A todos Los perros Que encuentra Abandonados En la calle La asociación Tiene dificultades Para dar En adopción A perros Adultos Para promoverla Da a conocer El consumo De alimento De los perros Buscando Sensibilizar Al público Ya sea Para que adopten O donen Alimentos Se sabe Se sabe Que en el albergue Hay 16 Perros Adultos Y cada uno De ellos Consume Dos bolsas De alimento Durante un mes Preguntas 1. ¿Cuántas bolsas Se necesitarán Para alimentar A los 16 Perros Durante un mes? 2. ¿Qué relación Encuentras Entre la cantidad De perros Y la cantidad De bolsas De alimento? 3. Si llegan 4 perros Adultos Más Al albergue ¿Cuántas bolsas De alimento Se necesitarán A partir De este mes? Comprendemos El problema ¿De qué trata La situación Propuesta? Trata De la alimentación De perros En un albergue 2. ¿Son útiles Los datos Proporcionados? Sí. ¿Por qué? Porque nos permite Establecer La relación Entre la cantidad De perros Y el consumo De las bolsas De alimentos Para responder Las preguntas 3. ¿Qué magnitudes Intervienen En el problema? Intervienen Las magnitudes Cantidad De perros Y cantidad De bolsas De alimentos 4. Si la cantidad De perros Aumenta ¿Qué se debe Hacer Para que no Falten alimentos? Se debe Aumentar La cantidad De bolsa De alimentos Proporcionalmente Al incremento De perros 5. Cuando dos magnitudes Relacionadas Entre sí Aumentan En la misma Proporción Se dice Que estas Magnitudes Son Magnitudes Directamente Proporcionales Diseñamos O seleccionamos Una estrategia O plan Describe El procedimiento Que seguirías Para dar Respuesta A las preguntas De la situación Significativa El procedimiento Es el siguiente Construir Un diagrama Tabular Para las magnitudes Cantidad De perros Y cantidad De bolsas De alimentos Completar La tabla Estableciendo Relación Entre las dos Magnitudes De acuerdo A los datos Del problema Responder Las tres Preguntas Observando La información De la tabla O haciendo Cálculos Matemáticos Dos ¿Cuál De estas Estrategias Servirá Para organizar Mejor Los datos? Justifica Tu respuesta Diagrama Conjuntista Diagrama De flujos Diagrama Tabular La respuesta Es Diagrama Tabular El diagrama Tabular Porque es Una tabla De doble Entrada Que nos Permite Establecer La relación Entre las dos Magnitudes Cantidad De perros Y cantidad De bolsas De alimentos Ejecutamos La estrategia O plan Uno Completa La tabla Y establece La relación Entre la cantidad De perros Y la cantidad De bolsas De alimento En la tabla Observamos La magnitud Cantidad De perros Que va Desde dos Hasta dieciséis De dos En dos También Tenemos La magnitud Cantidad De alimentos En bolsas Tenemos Un solo dato Cuatro De los datos Del problema Se sabe Que un perro Consume al mes Dos bolsas De alimentos Entonces Dos perros Consumen al mes Cuatro Bolsas De alimentos Debemos Identificar Si son magnitudes Directamente Proporcionales O inversamente Proporcionales Formulamos La siguiente Pregunta A más cantidad De perros Que ocurre Con la cantidad De alimentos Se requiere Más cantidad De alimentos Entonces Cuando una magnitud Aumenta La otra También aumenta Son magnitudes Directamente Proporcionales O podemos Evaluar De otra Manera A menos Cantidad De perros Que ocurre Con los alimentos Se requiere Menos Cantidad De alimentos Entonces Cuando una Magnitud Disminuye La otra También Disminuye Son Magnitudes Directamente Proporcionales En una Magnitud Directamente Proporcional Las proporciones Se generan Multiplicando A ambas Magnitudes Por un Mismo Valor Iniciemos Con el dato Dos perros Consumen Al mes Cuatro Bolsas De alimentos Multiplicamos A la magnitud Cantidad De perros Por dos Dos por dos Nos da Cuatro Multiplicamos A la magnitud Cantidad De alimentos También Por dos Cuatro por dos Nos da Ocho Entonces Cuatro perros Consumen Al mes Ocho Bolsas De alimentos De la misma Forma Podemos Completar La tabla Dos Por tres Seis Cuatro Por tres Doce Completando Tenemos Dieciséis Veinte Veinticuatro Veintiocho En el caso Del último Dato Dos Por ocho Dieciséis Cuatro Por ocho Treinta y dos Dieciséis perros Consumen Al mes Treinta y dos Bolsas De alimentos Dos Cuántas bolsas De alimentos Se necesitan Para dieciséis Perros Observamos En la tabla Para dieciséis Perros Se necesitan Treinta y dos Bolsas Respondemos Para dieciséis Perros Se necesitan Treinta y dos Bolsas De alimentos Tres Vamos a establecer Una relación Numérica Entre las dos Magnitudes Para ello ¿Qué operación Plantearías Entre ambas Magnitudes? La multiplicación Escribe la relación De proporcionalidad Entre la cantidad De perros Y la cantidad De alimento Si duplicamos Si duplicamos La cantidad De perros Dos Por dos Nos da Cuatro perros La cantidad De bolsas De alimentos También se duplica Cuatro Por dos Nos da Ocho bolsas Expresamos Expresamos Simbólicamente La proporcionalidad Cantidad de perros Entre cantidad De alimento Dos Entre cuatro Cuatro Entre ocho Seis Entre doce Y así Continuamos Anotamos Dieciséis Entre treinta y dos Dividiendo Nos da Cero coma Cincuenta Es la constante De proporcionalidad Cuatro La relación Que hay Entre la cantidad De perros Y la cantidad De alimento Bolsas Permite establecer Una proporción ¿Es una proporción Directa? Explica Con un ejemplo Si Permite establecer Una proporción Si es una proporción Directa O magnitudes Directamente Proporcionales Porque al multiplicar La magnitud Cantidad de perros Por un número Cualquiera La otra Magnitud Cantidad de alimento También queda Multiplicada Por el mismo Número Eso ya lo hemos Explicado Ejemplo Si multiplicamos Por ocho La cantidad De perros Dos Por ocho Es igual A dieciséis Perros La cantidad De alimentos También multiplicamos Por ocho Cuatro Por ocho Nos da Treinta Y dos Bolsas Cinco A partir de la relación De proporcionalidad Planteamos el total De alimentos Para cuatro Perros más Se tiene Dieciséis Perros Cuatro Perros más Sería Veinte Entonces multiplicamos Dos Por diez Nos da Veinte En el caso De los alimentos También multiplicamos Cuatro Por diez Nos da Cuarenta Para veinte Perros Se requiere Cuarenta Bolsas De alimentos El total De alimentos Para cuatro Perros más Es cuarenta Bolsas Reflexionamos Sobre el Desarrollo Uno ¿De qué otra forma Darías respuesta A las preguntas De la situación Significativa? Tenemos tres preguntas Uno ¿Cuántas bolsas Se necesitarán Para alimentar A los dieciséis Perros Durante un mes? Aplicamos La regla De tres Simple directa Tenemos La magnitud Cantidad De perros Y la magnitud Cantidad De alimentos Escribimos Como ecuación Como son magnitudes Directamente Proporcionales De los datos Del problema Un perro Consume Dos bolsas De alimentos Al mes Planteamos Dieciséis Perros ¿Cuántas bolsas Necesitarán Al mes? Tenemos Una ecuación De primer grado Dos Pasan Multiplicando Se tiene Dieciséis Por dos Treinta y dos Entre uno Treinta y dos X Es igual A treinta y dos Bolsas De alimentos Se necesitarán Treinta y dos Bolsas De alimentos Dos ¿Qué relación Encuentras Entre la cantidad De perros Y la cantidad De bolsas De alimento? Magnitud Cantidad De perros Magnitud Cantidad De bolsas De alimento A más cantidad De perros Se requiere Más cantidad De bolsas De alimento Es una proporción Directa O también Decimos A menos cantidad De perros Se requiere Menos cantidad De bolsas De alimento Es una proporción Directa La relación Es de proporción Directa O magnitudes Directamente Proporcionales Tres Si llegan Cuatro perros Adultos Más Al albergue ¿Cuántas Bolsas De alimentos Se necesitarán A partir De este mes? Aplicamos La regla De tres Simple Directa Magnitud Cantidad De perros Magnitud Cantidad De alimentos Como son Magnitudes Directamente Proporcionales Por datos Del problema Sabemos Que un perro Consume Dos bolsas De alimentos Al mes Como nos dicen Si llegan Cuatro perros Adultos Más Al albergue Porque eran Dieciséis Más cuatro Son veinte Entonces planteamos Veinte perros ¿Qué cantidad De alimentos Consumen Al mes? Tenemos Una ecuación De primer grado Por propiedad Matemática Dos pasa Multiplicando Al primer Miembro Se tiene Veinte por dos Cuarenta Entre uno Es igual A cuarenta X Es igual A cuarenta Bolsas De alimentos A partir De este mes Se necesitarán Cuarenta Bolsas De alimento Dos Suponiendo Que el consumo De alimentos Se redujera A una bolsa Por cada perro En un mes ¿Cuántas bolsas Se necesitarían Para veinte perros En ese mismo Periodo? Tenemos La tabla Para veinte perros Se requieren Cuarenta Bolsas De alimento Esto Cuando cada perro Consume Dos bolsas De alimentos Al mes Como se reduce A la mitad Entonces Se requieren O necesitan Veinte Bolsas De alimento Bolsas A la mitad De alimento Y En dat